En el cual te voy a enseñar a como poner ajustes de texto a una imagen en modo delante de texto en Word 2013 Lo que vas a hacer es irte aquí a esta opción de diseño, no, 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 aquí a la opción de insertar e imágenes Después de eso te vas a buscar la imagen que tú quieras poner, yo en mi caso esa de aquí Y te vas a ir a la opción insertar, que te va a aparecer la imagen Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a seleccionarla, clic derecho Nos vamos aquí a donde dice ajustes de texto y nos vamos a la opción, a la última que dice delante de texto Entonces esto significa que la imagen se pondrá delante de texto, mira Y eso sería todo de este video, de este video tutorial